Lucifer vs. Bejonders En primer lugar tenemos a los Bejonders Hablo de la raza de Bejonders Unos de los seres extradimensionales Quienes solo ven al universo Marvel Como un experimento que pueden manipular a su antojo Sus poderes son omnipotencia Crean universos a su voluntad Pueden disparar explosiones de energía Que son tan poderosas Que pueden destruir a seres como Eternidad En un enfrentamiento con Lucifer El ángel caído de DC La pelea sería a escala multiversales Lucy al ser un ángel creado Uno de los primeros posee grandes poderes Como control, manipulación de realidades Espacio-tiempo, omnisciente, omnipresente Considero que a esta pelea la ganaría Lucifer Por el simple hecho de que la raza de los Bejonders Son incapaces de manipular el tiempo Tampoco son tan resistentes Ya que uno de ellos fue asesinado Por las explosiones del Star Brand Dejando a Lucifer con grandes ventajas Como la fuerza y control del tiempo a su favor C por el tiempo Primero